En poliformas plásticas contamos con productos de línea como nuestras pastas rezanadoras. En este caso, la pasta Polyboat y la pasta Policart. Son pastas suaves, de muy fácil aplicación, están elaboradas con resina poliéster, lo cual nos garantiza un excelente producto. La pasta que tenemos como Policart es una pasta base de resina poliéster, la cual tiene una carga que permite que a la hora de la aplicación quede una cubierta terza. Entre las principales aplicaciones que tenemos nosotros de la pasta Policart, podemos mencionarles la madera, piezas de aeromodelismo, prácticamente cualquier pieza que tú tengas que contenga materiales compuestos, fibra o resina, las puedes reparar con esta pasta. La Polyboat tiene una carga de filamentos de fibra de vidrio y hace que a la hora de que se seque la aplicación de nuestra pasta, quede una cubierta más rígida. Se puede utilizar para hacer reparaciones de lanchas, de yates, de botes, de autos, de motocicleta, cualquier reparación que tú creas que necesita que tenga mayor refuerzo. Recuerda que esta tiene filamentos de fibra de vidrio. Si tú apenas estás empezando a trabajar las pastas, pues te recomendamos que utilices el catalizador con el color azul o con el color rosa. Este va a permitir que cuando tú estés mezclándolo, veas si ya se integró correctamente y entonces esto nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos mejorar los tiempos de trabajo. Todos estos productos los encuentras en cualquiera de nuestras tiendas. Si tú deseas más información o inclusive necesitas tener la información técnica, la puedes solicitar con cualquiera de nuestros asesores en toda la red de sucursales de poliformas plásticas. ¡Gracias!